Si estás considerando o ya estás próximo a realizarte un injerto de cabello, quédate porque tengo 5 puntos que te van a interesar. Número 1. Hay mucha gente que después de hacerse un procedimiento de injerto de cabello puede tener arrepentimientos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se hizo la correcta investigación, a lo mejor fue un injerto que se realizó de manera incorrecta y esto tiene como consecuencia tener que hacer siguientes procedimientos para corregir y pues normalmente la oportunidad para obtener un buen resultado de injerto siempre va a ser a la primera. Así que lo más importante es que hagas una correcta investigación y que elijas un lugar que te dé la confianza pero que tenga toda la experiencia para ofrecerte los mejores resultados. Número 2. Va a ser un proceso largo. Sabemos que los resultados finales generalmente se pueden observar casi siempre un año después o a veces un poquito más. Entonces es un proceso que va a tardar en que el injerto vaya saliendo, vaya tomando forma. A veces a los 6 meses los pacientes suelen desilusionarse un poco porque sienten que ya no van a quedar bien o que no es el resultado que estábamos esperando y normalmente esto va cambiando. A veces incluso los últimos 2 o 3 meses son los determinantes para que salga todo ese cabello que no había salido y tengamos el resultado deseado. Así que mucha paciencia. Número 3. El precio. Esta es la principal pregunta, duda y pues dato que todo el mundo que quiere hacerse un procedimiento de injerto le interesa mucho. La verdad es que vamos a encontrar diferentes maneras de evaluar. Por supuesto, cada especialista, cada clínica tal vez tendrá la manera de hacerlo. Les puedo compartir que en general y por lo menos en México tenemos un aproximado de entre 60 mil a 80 mil pesos por procedimiento de injerto y en nuestro caso lo vamos a dividir en áreas o zonas. Así que esto va a cambiar mucho entre un paciente y otro. No puedes pensar que todos van a necesitar lo mismo y les va a costar lo mismo. Así que hay que personalizar cada caso por lo que tenemos que valorarte. Como número cuarto, están muy de moda pero honestamente nos dan una gran ventaja. El uso de los implantadores, es decir, la vertiente o la técnica DHI. En la cual no es como típicamente se realizaba la técnica FUE. En donde al momento de injertar el cabello se realizaban incisiones sobre de la piel y con una pinza simplemente se introducían las unidades. Ahora con el uso de estos implantadores podemos darle a cada uno de los injertos la profundidad, la dirección, el sentido para que el resultado sea lo más natural posible. Así que en este caso podemos aprovechar de la ventaja de estos instrumentos y obtener mejores resultados. Y como número cinco, no todos los pacientes son candidatos a injerto. Incluso puede haber gente que efectivamente tenga calvicie androgenética, que tenga entradas, que haya perdido cabello, pero si la zona donadora no es correcta, no es suficiente, tiene alguna enfermedad o condición en la piel que nos evite realizarlo, vamos a decirles que no son candidatos. Entonces hay que analizar cada caso. En este caso nosotros lo podríamos hacer vía WhatsApp. Les invitamos a que nos contacten. Podemos hacer una valoración gratuita específicamente para saber si son o no candidatos a injerto. Siguiendo ciertas indicaciones, fotos específicamente de las áreas donde ya perdieron cabello, les vamos a decir si son o no. Y ya posteriormente necesitaremos tener una consulta presencial donde vamos a determinar qué cantidad de cabello necesitan, cuál es el precio personalizado y les vamos a ofrecer y a explicar todas las indicaciones, promociones que tengamos al momento. Así que esto es algo que tenemos que hacer. Primero vía WhatsApp para saber si son o no candidatos y posteriormente una valoración presencial. Estos son los datos más importantes que necesitas saber si estás pensando en realizarte próximamente un injerto de cabello. Y si quieres saber un poquito más al respecto, te invito a que visites nuestras redes sociales. Tenemos sitio web, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Ahora mismo que nos encontramos en YouTube, te invito a que te suscribas al canal y también le des clic a la campanita para que te avise cada que tengamos contenido nuevo y siempre estamos en contacto. Saludos y estamos en contacto.